Muchísimos casos, también con nombre y apellido, de vidas rotas, de vidas que en definitiva a todos nos competen, pero que se están dando bajo lo que debiera ser la protección del Estado. Tenemos un caso que ha sido muy relevante, el caso de la adolescente que falleció en el hogar de Salto a raíz de complicaciones después de una cesárea y en un embarazo en una situación de abuso y de explotación sexual que estaba justamente bajo la tutela de INAH en ese momento. Hay otras tantas vidas rotas, tenemos varios informes de la Institución Nacional de Derechos Humanos sobre algunos de los centros de breve estadía, sobre las clínicas de salud mental y nosotros hemos hecho a lo largo de este periodo legislativo varios llamados a comisión, algunos de ellos en la Comisión de Derechos Humanos, varios pedidos de informe, varios pedidos de acceso a la información pública. Que han sido respondidos algunos a media, otros apenas esbozadas respuestas que parecen más un balbuceo de las autoridades y una especie de justificación de lo que no se puede hacer que respuestas que tengan que ver con la protección de niños, niñas y adolescentes. En todo ese contexto que les acabo de mencionar, de vulneraciones duras, de vulneraciones de un Estado que no está pudiendo ejercer su rol a la protección del ejercicio del derecho y una vida libre de violencia, es que vamos a enmarcar esta interpelación a las autoridades de INAU bajo la responsabilidad política del Ministerio de Desarrollo Social.